El gobierno departamental informó que dio aviso público a los interesados que los restos mortales de algunas personas ubicadas en el cementerio Harmony Hall Hill se encontraban listos para exhumación. Sin embargo, no se presentaron interesados, deudos, familiares para reclamar dichos restos mortales, por lo cual en cumplimiento de los procesos normados en la resolución de 2010 del Ministerio de Protección Social, se procederá de forma paulatina a realizar las exhumaciones de las siguientes bóvedas. Módulo 1, bóveda 32, módulo 2, bóveda 4, módulo 9, bóveda 118, entre otras.